¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, yo soy Bernie La que se ve ahí es Mi perrita Bonnie Yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Tierra En la UNAM Y pues bueno, he subido algunos videos acerca de De exposiciones que me ha tocado dar en clase Entonces pues, grabo aquí el video Y después lo subo y ya me veo A ver que me falta repasar y quién sabe qué, ¿no? Entonces pues bueno El video de hoy es para ver qué tal voy En una exposición que daré mañana Es para la materia de ecología Esta materia de tercer semestre Y este, el tema es Estaba muy bueno, la verdad Me pareció bien, no había leído mucho acerca de él Y es acerca de cómo afecta el cambio climático Al Ártico, ¿no? Al Ártico y sobre todo a estos gases de efecto invernadero ¿Qué consecuencias trae con él? El aumento de temperatura Que bueno Pues ante nada, ¿no? ¿Qué llamamos los ecosistemas del norte? Los ecosistemas del norte son Aquellos que se encuentran a una latitud mayor a 60 grados Claro, 60 grados norte Y pues estos son bien sensibles al cambio del clima ¿No? Y bueno, ¿y qué cambia el clima? Por lo general, por lo que todo mundo estamos hablando Los gases de efecto invernadero, ¿no? Lo que todos sabemos El CH4, el CO2 Mejor conocidos, dióxido de carbono y metano Y pues bueno Siempre ha habido en la atmósfera estos gases Pero últimamente ha sido incrementado Gracias a estas actividades antropogénicas No, bueno Estas actividades humanas Que son, pues El cambio de uso de suelo O sea Este El cambio de bosque A que lo vuelvas una tierra ganadera O a que cultives algo La quema de combustibles fósiles O los incendios forestales Que muchas veces son provocados por humanos también Pues bueno Esta vegetación del norte El ártico, la tundra, la taiga Está Está en función De el permafrost Esta es una gran capa de suelo Roca Este O de tritos Congelados A menos de 0 grados centígrados Los cuales han estado así Durante más de dos años consecutivos A eso se le llama permafrost Entonces, pues bueno Como ven Esto es hielo Esto es a base de Está en función de la temperatura Si la temperatura cambia Entonces es cuando el hielo Se derrite, digamos Empieza a bajar su temperatura Entonces empieza a afectar Estas comunidades muy sensibles Como son La tundra La taiga Su vegetación Sus comunidades microbióticas Y de todo ¿Y qué hay de bueno? ¿Y qué hay de malo? Pues bueno Lo malo Lo que todos se imaginan Pues el de hielo Da acceso A descomponedores Hacían los descomponedores A bacterias A materia orgánica Que estaba congelada Entonces le da acceso a estos descomponedores A esta materia Y por lo tanto Liberan una cantidad Cañona De metano Y de dióxido de carbono O sea Tú tienes aquí Tu bolita de materia ¿No? Que está a la mitad Del permafrost ¿No? Del permafrost Aquí Y aquí están tus descomponedores Que pues gracias a los ambientes físicos No sobrepasan ese permafrost Y bajando la Más bien subiendo la temperatura Gracias a estos gases de efecto invernadero Esta capa de permafrost Se va derritiendo un poco Va subiendo la temperatura Por ahí Entonces los descomponedores Llegan a esa materia orgánica Liberando gases de efecto invernadero Pues esto es muy malo Liberaríamos millones de toneladas A través de unos pocos centímetros Lo bueno que podríamos sacar De todo este calentamiento Es que subiría la línea de árboles ¿No? Sería más grande Gracias a una buena temperatura Donde podrían vivir Entonces los árboles llegarían más al norte Por lo cual contrarrestarían un poco Este efecto de liberación de CO2 ¿Qué pasa? Lo que pasa es que los árboles Pues no solo necesitan Que esté calientito Y que haya CO2 Necesitan Que haya nutrientes en el suelo Cuando estén llevando este equilibrio Entre liberación de CO2 Y fijación de CO2 A través de las plantas Van a ir ahí O algunos añitos Y de ahí De repente La falta de nutrientes El factor limitante De las plantas Lo va a hacer para abajo Y este va a seguir subiendo Esta sería la cosa buena Que están las plantas Que suben Pero de repente Se va a volver malo Eventualmente Y pues bueno ¿Qué más? A 100 años Calculamos que Bueno Calculamos Se calcula Que Por ejemplo La temperatura global Va a subir 2 grados centígrados Más o menos Y la temperatura Promedio del Ártico Subira a 6 grados centígrados O sea Esto nos da Una relevante Este Visión De por qué Por qué el Ártico Está Es muy vulnerable Este Estudio Bueno Este modelo Está hecho por la IPCC El Panel Intergubernamental De Cambio Climático Este aumento En la temperatura También va a implicar Un aumento En la humedad Este La humedad del medio ¿No? Que lo Por lo general Se va a representar En precipitaciones En lluvia ¿No? También para 100 años Un modelo Nos dice que El aumento De temperatura Global Será alrededor De 3% Y en la Y en el Ártico Será alrededor De 15% El aumento De temperatura En el Ártico Esto es muchísimo Ya que Esta precipitación Hace que El deshielo Llegue antes O sea En lugar de llegar A verano Ya llega A muy principios De verano Y pues Está cañón Hay una capa En el permafrost Que se le llama La capa activa Que es la que Se deshiela un poco Durante ciertas temporadas Y luego se congela Este aumento Esto Pues bueno Hasta ahorita Hay varios estudios Pero no se ha podido Llegar a una conclusión Contundente Que diga Que es El aumento Global De temperatura Lo que hace Que este permafrost Se derrita Y que la capa activa Se aumente En cuanto a profundidad Sino que Se piensa Que podría ser Todavía Casos Aislados Casos de Esporádicos Como inundaciones Incendios Etcétera En lugar de un aumento De la De la temperatura Terrestre Entonces pues bueno Esto Queda a conclusión Que debemos hacer Más Más Estudios Debemos seguir Al tanto A la expectativa De que pasa En el ártico Ya que como vemos Es un factor Muy importante Para La tierra